26 de septiembre del 2022, con todo lo ocurrido en el partido de Pilar, como siempre, en la pantalla de Canal Pilar, lo que sucedió durante esta jornada, pero también lo que ha sucedido el fin de semana en el partido de Pilar, una hora con toda la información, y lo puede ver por el canal 7 o el 40, aquellos que tienen decodificador digital, por la señal de cable telered, también lo puede ver por la plataforma YouTube, nos busca por Canal Pilar, y acuérdese de suscribirse, cada vez son más los que se suman a esta plataforma, y ven nuestros noticieros y también nuestra programación. Se puede informar también en nuestra web, en www.canalpilar.com.ar, en Facebook nos busca por Canal Local Pilar, en Twitter, arroba Canal Pilar, en Instagram, arroba Canal Local Pilar, y en Facebook, arroba Canal Local Pilar, esos son los puntos que tiene para contactarse con nosotros, estamos en Hipólito y Urgoyen, 6.55, frente a la Plaza 12 de Octubre. En materia informativa, vamos a estar con lo que se dio a conocer, quiénes van a ser los cantantes, los que se van a presentar, los shows musicales principales de las fiestas patronales, los vamos a tener en este noticiero, se irá a conocer este fin de semana. También hablamos de cómo está el tema de los kioscos, hubo reuniones con padres y alumnos que van a estar participando con sus kioscos, más de 70 kioscos van a estar participando de estas fiestas patronales, y vamos a estar con todos los detalles y también un poco el programa oficial de la actividad. Empezó hoy a funcionar el estacionamiento medido inteligente en forma con pago, después de las dos horas va a haber que pagar 500 pesos, bueno, vamos a estar con toda la información de cómo se dio el comienzo de este funcionamiento, que estuvo de prueba más de un mes y medio, y que sigue obviamente estacionamiento gratuito allá en el predio Vianea, pero que ahora en el centro de Pilar se empieza a cobrar a partir de esta jornada, vamos a estar con toda la información. Plano Deportivo, vamos a estar hablando del fútbol, gran victoria, Real Pilar, el Monarca ganó 3 a 1 de local, y está ahí, muy cerca de la cima. Ahí vamos a estar con el bloque de básquet, devuelve Olga Cariola con toda la información, con victorias en el pre-federal de los distintos equipos pilarenses, y también con lo que dejó el final de los U13, de las inferiores atléticos, que terminaron subcampeones provinciales, un logro histórico para el rancho. Pero vamos a seguir, primero los temas, ahí tiene que ver, con quiénes se van a estar presentando en las fiestas patronales. Bueno, estuvimos dialogando con el Secretario de Cultura Municipal, Juan Manuel Morales, y también nos habla de la reunión que mantuvieron esta mañana en el Teatro Ángel Alonso, con lo que son los padres y chicos de los distintos kioscos que van a estar participando en las fiestas patronales 2022. Así es, vamos a tener los festejos patronales el viernes 7, sábado 8, domingo 9 de octubre, que tendremos la fiesta en el Polideportivo Municipal, donde vamos a tener el día viernes como cierre, además de una actividad circense, va a estar el Festi Circo desde el mediodía hasta las 6 de la tarde dentro del microestadio y también afuera, y tendremos a partir de las 6 de la tarde el escenario con artistas locales. El día viernes 7 va a cerrar Diego Torres, el día sábado 8 va a cerrar Emilia, y el domingo 9 cierra Nicky Nicole. Así que bueno, ahí estamos, además de un montón de artistas locales y un montón de artistas que van a también estar sobre el escenario, además de tener los puestos patronómicos de los alumnos de los colegios, que tuvimos recién en la reunión, como ustedes lo vieron, donde vamos a tener más de 70 puestos, y estamos hablando con los chicos por el tema de la responsabilidad, el tema de cómo organizarnos y demás, donde va a haber premios. Nosotros desde el año pasado con el Intendente Federico Achaval, con Damien Espíndola, el Subsecretario de Educación, resolvimos no dar los premios a los mejores puestos, a los más lindos, sino lo que vamos a hacer, como hicimos el año pasado, son premios que son de la misma manera, son en efectivo, pero tenemos, no, primero, segundo, tercero, son todos iguales, y es al mejor puesto, que eso lo van a, al más votado, perdón, que lo van a hacer a través de una página web, van a tener las fotos, le van a votar la gente, a la atención y la cordialidad de cómo se atiende a la gente, el jurado va a pasar por los puestos a comprar, y además sin decirle que no es el jurado, obviamente, ¿no? Y la solidaridad entre un puesto y otro, ¿sí? Y después también a la presentación, que eso tiene que ver con la higiene, de qué manera los chicos atienden a la gente, de qué manera presentan la comida, cómo la hacen, cuál es la elaboración, así que es un poquito más trabajoso que solamente la decoración del puesto. Bueno, es importante porque la responsabilidad va a estar todos los días, por parte de los chicos también, ¿no? Sí, sí, así es, va a estar todos los días, insisto, tenemos 7, 8 y 9 la fiesta en el polideportivo, y el 10 vamos a tener por primera vez en nuestra plaza renovado el desfile cívico por el día justamente de la patrona del Pilar, así que el 10 cerraríamos las patronales en la plaza con el desfile. En cuanto a los shows musicales, son bastante variados para todo tipo de público, ¿no? Así es, es variado, siempre la idea es tener opciones para toda la familia, y creemos que en este caso, tanto Diego Torres, que si bien es un poquito más para nuestras generaciones, también tener estas posibilidades de que los chicos que hoy, por ejemplo, Emilia, Nick y Nicole, que no solamente convocan a jóvenes y adolescentes, sino que convocan a muchas familias, así que nos gusta que esto sea de esa manera. Es importante porque además la experiencia ya de los años anteriores ha sido positiva, porque estamos hablando de un predio que es importante para la comodidad también. Exactamente, y siempre vamos viendo y aprendiendo sobre lo que tenemos. Entonces, el año pasado, como les decía hace un rato, nosotros habíamos puesto de un lado el escenario, y del otro lado el microestadio, el patio gastronómico, y este año vamos a hacer, como hicimos en Carnavales, donde montamos el escenario sobre un predio gigantesco que tenemos, que es el que está sobre el costado izquierdo del microestadio, donde va a estar el escenario, donde va a haber lugar para el patio gastronómico, y donde realmente la gente tiene lugar, es cómodo, es muy accesible, vamos a tener también lugar para estacionar, así que realmente creo que va a ser, como decías vos, siempre queremos ir mejorando a la propuesta del año pasado, queremos redoblar la apuesta y ahora que sea mucho mejor. En cantidad de que osco, ha sumado en diferencia a lo que era en la plaza, porque se acotaban por el espacio que había, ¿no? Ahora hay mucho más espacio. Exactamente, nosotros no se sortea el kiosco, cuál es el que va a estar, sí o no, sino se sortea el lugar, la ubicación, así que van a estar todos los colegios, tienen la posibilidad de tener su puesto. Si bien en muchos casos, que son muchos cursos, algunos tendrán que compartirlo, pero sí, todos los colegios tienen su lugar y su puesto gastronómico. Es un lindo desafío, ya con más experiencia también de poder con el tema de la organización, porque faltando poco tiempo siempre se trabaja con todo para llegar de la mejor manera y ultimando todos los detalles. Sí, para nosotros siempre, más allá de la experiencia, siempre es un desafío nuevo y siempre todo, algo aprendemos, algo cambiamos, algo por lo cual siempre es un desafío. También haber tenido este año por primera vez patronales en todas las localidades después de la pandemia, también nos hace tener este ejercicio de poder ir mejorando y viendo de qué manera la gente está más cómoda, los vecinos y las vecinas están más cómodos y más cómodas y pueden disfrutar mejor de un show. Sí, en la reunión con los padres y los chicos hubo un momento de aplauso, porque hubo una novedad importante para los chicos que va a ser un aporte del municipio, para arrancar con los kioscos. Lo hicimos justamente el Intendente, lo que nos pidió el año pasado en la salida de la pandemia, fue hagamos que los chicos también estén cómodos y puedan salir a vender y a recaudar para su viaje egresado y su fiesta egresado con más comodidad y de alguna manera es un sacrificio para padres y alumnos. Entonces el año pasado nosotros les dimos para arrancar gaseosas, hielo y vasos a todos los puestos y este año el Intendente dijo, che, hagamos lo mismo, así los chicos también pueden tener la posibilidad de tener ya un ingreso sin tener que los padres gastar desde entrada. Así que bueno, también está esa posibilidad que tienen hoy todos los colegios y que bueno, de alguna manera también sirve para ayudar a organizarse, sirve para que los chicos también se organicen, sean solidarios en cuanto a los precios y ver de qué manera, como decía recién, que el vecino y la vecina vayan, la pasen bien los chicos, puedan vender, los vecinos puedan tener esa oferta gastronómica y que también sea en un precio popular, por así decirlo, módico. Va a ser en el Polideportivo Municipal, sobre la calle Néstor Kirchner, van a ser el viernes 7, sábado 8, domingo 9 y cerramos el lunes 10 con el desfile aquí en la plaza, en la renovada Plaza 12. Así que a partir del viernes 7 empiezan las fiestas patronales, viernes, sábado y domingo y el lunes va a haber desfile, recordando que el viernes y el lunes va a ser feriado nacional, así que va a ser para disfrutar de estas fiestas patronales, nada más y nada menos que el viernes va a estar cerrando Diego Torres, espera una convocatoria importante, ya estuvo un tiempo atrás en Pilar, en otra fiesta patronal con gran repercusión, seguramente lo va a tener en esta, y después también va a estar Emilia Mernes, quien es la novia de Duki, que justamente Duki había estado en las patronales anteriores. Y Niki Nicole es la tercera artista esperada, seguramente por muchos jóvenes en el partido de Pilar, que lo van a poder disfrutar en las fiestas patronales de Pilar. Vamos a ir al ámbito político a compartir la palabra de Ana Barreto, que es integrante de Libre del Sur. Bueno, nos habla que han juntado 25.000 firmas pilarenses, que se suman a más de un millón en búsqueda de que se llegue al Congreso un proyecto en el que paralicen los precios por un año y también los servicios. Sí, sí, bueno, estamos informando por lo menos los primeros números del distrito de Pilar, que tiene que ver con los datos que fueron pasando cada día en cada mesa en la que fuimos recolectando firmas, y tenemos un aproximado de 21.000 firmas o más en Pilar. Pero bueno, esta semana nos estamos encargando de recolectar todas las planillas y de verificar que sirvan todos los datos. También sabemos que hay personas que firmaron dos veces en distintos lugares, entonces, bueno, ahí ya tenemos una firma que se anula. Así que sabemos que la gente es muy entusiasmada, ¿no?, para firmar dos veces en distintos lugares. El mismo proyecto es porque le interesa y quiere que se apruebe, ¿no? ¿Se aprendió la cantidad de firmas y que todavía se acercan a querer seguir firmando? Sí, sí, la gente todavía nos... Hoy estamos haciendo esta presentación acá en la plaza de Pilar Centro y la gente se acerca y cuando le comentamos qué estamos haciendo, que en realidad tiene que ver con contar la cantidad de firmas totales, nos dicen dónde puedo firmar, así que seguimos juntando firmas y la gente sigue apostando, digamos, y apoyándonos en este proyecto. La gente de esta parte también hace sentir un poco su malestar de la situación, ¿no? Lo que nos dicen es eso, es que así no podemos seguir. Se conoció el número de la inflación del mes de agosto, que fue del 7%. Los números de la inflación de lo que va del año ya llegó al 56% y, como decimos nosotros siempre, no queremos ser un país de inflación récord y la verdad es que la gente lo sufre, lo sufrimos muchísimo no llegar a fin de mes. ¿Qué tal? Yo soy Gastón, coordinador territorial de Presidente Derqui y, bueno, estuvimos recolectando firmas en los distintos barrios de Derqui, en Toro, Monterrey, Rivera Villarte, San Alejo, Las Lilas, bueno, etcétera, en todos, no quiero olvidarme ninguno porque la verdad de todos los vecinos, Villa Luján, La Escondida, San Susil. Y la verdad que, como dice Ana, también la gente se acercaba mucho y apostaba mucho a esta campaña que estamos haciendo porque a todos le pega en el bolsillo la inflación que está habiendo en el país, ¿no? Y ya no se puede más, así que todos muy conformes se acercaron a firmar y la verdad estoy muy agradecido porque casi en mil firmas se juntaron Presidente Derqui y quiero agradecer a todos los vecinos de Presidente Derqui. A ver, este número es uno que se ha hecho a lo largo de todo el partido de Pilar, ¿no? Exactamente, sí, en Derqui fue, creo que la gente, la mayoría comerciales, también opinaron sobre el tema que a causa de la inflación la mayoría están casi a punto de cerrar sus negocios, ¿viste? Y más en los barrios, los almacenes, ¿viste? Los pequeños almacenes, todo que van y se encuentran, cuando van al mayorita se encuentran con que le aumentó todo y la ganancia ya no es la misma, no la tienen. Y bueno, eso también, los comerciantes también se acercaron y participaron de la junta de firmas. Nos van a traer a Capital, que eso esperemos que nos lleve toda esta semana esta limpieza, digamos, de las planillas, de ver si todos los datos están bien ingresados y las planillas están en perfecto estado para poder presentarlo. Y estamos en contacto con diferentes diputados y diputadas para, a través de la presidencia... ...y ya tener el número final, ¿no? Exactamente, sí, sí. Tanto en cada distrito como después a nivel nacional poder juntar todas las planillas, hacer esta depuración, esta limpieza y verificar que todas estén en perfecto estado según el protocolo de cómo nos piden que se hagan estas presentaciones de los proyectos de ley. Hablando del Congreso, vamos a estar ampliando en el próximo bloque, pero la Universidad de Pilar, cada vez más cerca, ¿qué se trata en el Congreso del Liberante? Diputados podrían tratar el proyecto la semana próxima, esperemos que sea así, en la que se iba a tratar, se había suspendido, si recuerdan, por lo que sucedió con la Vicepresidenta de la Nación. Bueno, esperemos el próximo mes, perdón, próxima semana, es que tanto de que va a ser a futuro, va a ser la próxima semana, así que importante esta información que está esperando todo el público de Pilar, sobre todo por la Universidad Pública Nacional que se apruebe para después ir pasando los distintos avances del proyecto. Vamos a ir ahora al plano deportivo, a lo que dejó la gran victoria de Real Pilar, de local, frente excursionista, recordando que la apertura había perdido el visitante frente excursionista, en este caso de local se hizo fuerte, el Monarca fue superior, iba ganando 1 a 0 en el primer tiempo, después se puso 2 a 0, y en el segundo tiempo vino el descuento, se puso 2 a 1, se complicó un poco para el Monarca, pero llegaron los cambios y a través de los cambios llegó también el tercer gol que le dio la tranquilidad, que lo deja ahí muy cerca de la cima. Vamos a ver los goles del Monarca, un gran trabajo, Diego Crego, que fue fundamental para la victoria, más allá de que no convirtió los goles, fue clave para el Monarca. No pasa el peligro, va Croco, un Croco que mete balón al segundo, palo para Crego, de cabeza hacia el medio... ¡Gol! ¡Farrasco! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Real Pilar aparece! Mano a mano la tira por un lado, la va a buscar por el otro, se mete al área, Crego busca el remate, cruzado! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Real Pilar, una gran jugada! El 50% es de Crego, el 50% es del 7, la hizo bárbara Diego Crego, mano a mano contra Verón, que lo va a apuretar Totsi, se la robó Totsi, se vino mano a mano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Te estopo! ¡Gol! ¡De Real Pilar! Ahí veamos los goles del 9, de Real Pilar, Mauricio Carrasco que estuvo en los lugares donde tenía que estar, en una fue solo empujada, en la otra tuvo que forzarse para el primer gol, pero fue clave y Totsi fue el autor del tercer gol para que el monarca gane de local y se ilusione, está muy cerca de la punta, sigue siendo el puntero deportivo español, pero tiene una fecha libre, en realidad una fecha que le falta cumplimentar el monarca, así que si gana se podría poner en la punta, compartir la punta con español, pues está a 3 puntos, así que interesante cómo se viene el campeonato, faltan pocas fechas, pero el monarca sigue prendido. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. Pradecon, industria y distribuidora siderúrgica mayorista, fabricamos y distribuimos productos de acero argentino de la más alta calidad para todo el país, chapas, hierros, mallas, tubos y caños, fabricación de perfiles estructurales y perfiles para la construcción en seco, servicio de corte planchado y flejado de acero, conformamos chapa U45 y pilotes de hierro. Para más información visita nuestra web www.pradecon.com.ar Pradecon, le damos vida al acero. Defensoría del Pueblo de Pilar Juan Manuel Quintana, Defensor del Pueblo de Pilar Atención de lunes a viernes de 8 a 15 horas En nuestra nueva dirección, Fermín Gamboa 430 Pilar Defendemos tus derechos 0230-427-7330 Defensoría del Pueblo arroba pilar.gob.ar O a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter Presente 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 139 nuevas aulas conectadas y equipadas con tecnología para garantizar el derecho a la mejor educación Más de 9.000 chicos que acompañamos en su educación Y conectamos con más oportunidades Con las escuelas Decimos presente y hacemos futuro Pilar Presente con Futuro Como hace 10 años Volvió el torneo intercomercial Que revolucionó Pilar Vení y disputá la Copa Y jugá en las mejores canchas de Zona Norte Caléndulas 3938 Organiza Socrayam Juntá tu comercio y empresa Y vení a pasar un día de la semana distinto Sin inscripción Comunicate al 1135 87 0828 1150 57 8384 Y sentite uno de primera El Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Marí Curí Es una institución reconocida Por los referentes de salud y educación Local, provincial y nacional Otorga títulos oficiales Abrió la inscripción Para el 2023 Carreras Técnico Superior en Radiología Técnico Superior en Enfermería Técnico Superior en Laboratorio Técnicatura Superior en Acompañante Terapéutico Licenciaturas Licenciatura en Producción de Bioimágenes Cursos Postítulos Tomografía Computada Multicorte Resonancia Magnética y Nuclear Informate en Colectora 12 de Octubre 4.448 ¿Te gustaría tener siempre un 2x1? ¡Es fácil! Ingresá a multiplex.com.ar Y suscríbete a nuestro newsletter semanal Para disfrutar de todas las películas Con un 2x1 Todos los días Todas las funciones Todos los complejos En salas 2D, 3D, Extremo, Comfort Plus Y Laser 4K No válido en salas Platinum y 4D Bases y condiciones en multiplex.com.ar Vení a multiplex, vení a ver tus películas favoritas Transur, Sociedad Anónima Es una empresa que se dedica a brindar servicios de higiene urbana y medio ambiente Nuestro compromiso es lograr la eficiencia en el servicio Cuidando y preservando el medio ambiente En el conjunto de nuestras actividades y operaciones Transur, Sociedad Anónima Al servicio de la comunidad Teleret cumple 30 años Y queremos celebrarlo junto a vos En 1992 Nacía esta propuesta De la cual Vos sos parte A través de nuestra pantalla Crecimos juntos Nos emocionamos Lloramos Reímos Nos enamoramos Y también sufrimos En estos últimos años Estuvimos más unidos que nunca Nos hicimos más grandes Y aún Más Para poder estar conectados en familia Con la última tecnología Te brindamos toda la comodidad Para realizar tus trámites desde tu hogar Entre ustedes y nosotros Cumplemos 30 años Y queremos seguir creciendo juntos Teleret 30 años Conectados a vos Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad del Pilar Servicios que brindamos al afiliado Policonsultorios exclusivamente para afiliados al sindicato Atención en sede gremial Asesoría legal a los trabajadores afiliados Miércoles a las 13.30 Doctor Germán Álvarez Para la familia que recibe un nuevo miembro Le brindamos un ajuar Con diversos artículos Para el recién nacido Atención gremial Todos los días De lunes a viernes De 8 a 17 horas Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad del Pilar Alcina 666 Entre Bolívar y Lorenzo López Sergio González Secretario General Sindicato Químico de Pilar Viajar es la mejor inversión Es por eso que Agencia del Triángulo Parador Pilar Te recuerda que trabajamos con las mejores empresas de transporte de pasajeros de Argentina Más de 40 años de destacada trayectoria en nuestra ciudad Hicieron que seamos únicos Sí, únicos y no tenemos sucursales Agencia del Triángulo Parador Pilar Está en el Triángulo de Estanislao López Ex Ruta 8 y Baigorria En el centro de Pilar Venta de pasajes y encomiendas a todo el país Ah, también venta de pasajes a países limítrofes como Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia Agencia del Triángulo Parador Pilar Estanislao López Ex Ruta 8 y Baigorria Teléfono 0230 44 32 485 En el centro de Pilar La fuerza del campo está en el trabajo de su gente Y la fuerza del trabajador está en la UATRE Jorge Herrera, Secretario General UATRE Compartemos un nuevo bloque de esta edición A partir de hoy comenzó a regir el estacionamiento medido inteligente Pago en el centro de Pilar Destacar que es para un radio de 100 metros alrededor de la plaza 12 de octubre Es que está funcionando este estacionamiento Y vamos a ir a algunos detalles que hay que tener en cuenta El estacionamiento inteligente Es en el sector de mayor demanda en el centro de la ciudad Se instalaron sensores de ocupación para monitorear en tiempo real La disponibilidad de cada lugar de manera individual Esto permite saber a través del lugar donde estacionar La app puede bajarse tanto en Android como en IOS Buscando MiMuni o siguiendo el enlace de municipiopilar.app estacionamiento inteligente También se puede consultar a MiMuni 11-52-38-68-64 11-52-38-68-54 Para destacar como funciona Con la app en el celular Hay que registrar un usuario con los datos de contacto Y asociarlo a la patente del vehículo El dispositivo mostrará lugares disponibles en el área de aplicación del sistema Una vez estacionado se debe identificar el número del lugar del estacionamiento Que está en el cordón E iniciar el sistema Al dejar el lugar debe darse por finalizado el estacionamiento Para que no siga corriendo el tiempo que uno estacionó Puede, ahí se preguntan si se puede usar CILAP Si, para esos casos hay una red de comercio En los que se podrá iniciar y finalizar el estacionamiento Esto debe hacerse tanto para estacionar durante las dos horas gratuitas Como para hacerlo pagando la estadía mayor Los automovilistas que decían no bajarse la app Deberán acercarse al comercio Y avisar qué lugar ocuparon Y cuántas horas o tiempo permanecerán No es necesario avisar cuándo se retiran De todo lo que cobre Los comercios se van a quedar con un 50% Está abierto el registro para adherirse al sistema Sobre todo kioscos son los que tienen el sistema abierto ¿Cuánto cuesta el estacionamiento medido? Las dos primeras horas serán gratuitas Para los que necesiten mayor tiempo de permanencia Deberán pagar una tarifa equivalente a una estadía El valor es de 500 pesos Se estima un valor de 45 pesos por hora Lo concreto es que se paga los 500 pesos Y después se pueden quedar las horas que quieran ¿Cuándo y dónde se aplican? El sistema funciona de 8 a 19 horas En el perímetro comprendido entre calles Pedro del Grave Y Tuzango Y Independencia y 11 de septiembre En todas las áreas de los espacios de estacionamiento Está marcada la calzada Donde indica el sector donde se estaciona 45 grados o 180 Y donde se podrá estacionar en ambas manos O solo a la derecha Y donde estaciona gratis las más de 2 horas Es lo que ya decíamos Estacionamiento público Con 400 espacios físicos disponibles para estacionar Está abierto todos los días Con control y seguridad las 24 horas Y está ubicado en el predio Piané En Lorenzo López e Irigoyen Vuelta de Obligado y Paraná A pocos metros de la zona de mayor congestión Ahí tiene toda la información Y a tener en cuenta Desde el 11 de agosto Está este estacionamiento inteligente Pero a partir de ahora empiezan a cobrar Así que es importante para no tener multas Vamos a ir ahora A un tema de una de las bandas musicales Pilarenses Que ha clasificado a los bonaerenses Y que tuvo la oportunidad De ser parte De lo que fueron Las jornadas de la juventud En el microestadio municipal Mi nombre es Pedro Mi nombre es Valentino Dau Simón Mi nombre es Valentina Y nosotros somos Missing Nosotros empezamos con la banda a principio de año Nos fuimos pidiendo a poquito Fuimos participando en los Juegos Bonaerenses Pasamos por la primera etapa Después en la regional Y finalmente llegamos a la etapa provincial En Mar del Plata La verdad es que pienso que es una reoportunidad Para los pibes Para todos Está buenísimo que se invierta Digamos Para la cultura de los jóvenes Como todos Esperamos ganar Sí Divertirnos Más que nada Ahí conociamos la banda Missing Que han conseguido pasar a Mar del Plata Pero también ya tuvieron la oportunidad De presentarse Para todo público pilarense Ahí En lo que fueron las actividades Desde el 25 Perdón Vamos a ir ahora Al bloque de Olga Cariola Que vuelve después de bastante tiempo A informarnos sobre todo Lo que fue Las novedades del básquet Del fin de semana Sobre todo hace hincapié En el Pre-Federal Con gran victoria De los equipos pilarenses Esportivo Pilar Ebralca Y Derqui Han ganado en el Pre-Federal Y también nos habla De El subcampeonato De Atlético Pilar Después vamos a profundizar Más en el próximo bloque Con notas Pero vamos a Todas las novedades Del básquet En la palabra de Olga Cariola La noche me tocó ir deportivo Y Para reemplazar A mi querido amigo Anoche En su gimnasio En danza deportivo Pilar Dio cuenta de Wilkes Sporting 76-69 Era más amplio El resultado Pero en el último cuarto Faltando No sé Cuatro minutos Silva Decidió rotar Y poner a los juveniles Y darle Descanso Prácticamente Al equipo titular ¿No? Así que Los 76-69 Con estos parciales 22-15 13-11 28-12 Y 13-31 Tal como lo muestra La progresión Hubo un momento Donde el encuentro Fue parejo Y muy disfrutado Especialmente En la zona pintada Lo que normalmente Decimos Los que conocemos Este Mundo Naranjas Se bajaron Bastante Se bajaron Bastante Así que En ese momento Pidiendo Silva Un minuto Acomodó sus fichas Y ahí arrancó Porque hasta los Pero a ver Creo que Hasta los Cuatro minutos Y pico Bajísimo El Tanteador Era Cuatro Cuatro iguales Por ahí andaba la cosa Así que Hablando del primer cuazo ¿No? Las ocasiones Del equipo Como he dicho Los acomodó Sebastián Y el quinteto Local Inició El juego Con Rebelo Sánchez Rodríguez Gutiérrez Y Casacchi Y hablando de Casacchi Creo que fue en el tercer Cuarto Una nota De color Puede ser Se colgó del aro Volcándola Y el aro Se vino abajo Así que tuvieron Que cambiarlo Lo hicieron rápidamente ¿No? Pero La verdad Que el gallego Toda su energía Imaginate Colgado del aro Pero no se esperó mucho A lo sumo Dos minutos Tres minutos Rápidamente Maldanza del club Lo cambió Así que Fuera de eso Todo tranquilo El goleador del partido Y su equipo Fue Maxi Gutiérrez Su capitán Con 21 puntos 6 rebotes Y 2 asistencias Cuoco Rodríguez Y su gola Siempre Aportando Con 18 puntos Esto es lo que se refiere Al A Esportivo Que con este resultado Querido amigo Sigue su marcha Tiene un cual Como diríamos Marcha puntero Invicto Con 16 puntos Producto de 8 jugados 8 ganados El próximo encuentro Visita José Hernández Esto ya será El 12 de octubre El 2 de octubre Perdón Desde las 20 30 horas Y José Hernández Marcha tercero Muy lejos Obviamente De Esportivo Con 11 puntos En tanto Nos cruzamos acá Cerquita Por lo menos Para nosotros A Hebraica Que adelantó su fecha Al miércoles 21 Ya que la colectividad Como todos Sabemos Está festejando Perdón Su nuevo Año Julio Fue triunfo Del local A Banco Provincia Por 97 65 Marcón Y su goleador Y del Fue goleador De su tipo Y ha perdido Con 23 puntos El azul Marcha primero E invicto Con 14 unidades Próximo encuentro De visitante Frente a Empeño Juniors El próximo 2 de octubre Desde las 20 horas Y ahora Nos cruzamos un poco Y vamos a la Zara Tecampana Con una Con el segundo partido De la serie Mejor de 3 Para definir El campeón Por el número Y por las progresiones Uno puede No tuvo oportunidad De hablar Con su presidente Como un jugador Seguramente Estaría muy bien Enocado Porque si te digo El resultado 86 85 Ganó Independiente De Zara Tec Así que me imagino Cómo estará ¿No? Estuvieron ahí Ahí de lograr El campeonato Pero queda una Posibilidad Así que Lo dicho El mejor de 3 El gaucho No pudo Había ganado El primero En Zara Tec Y de local Tenía todas Las chances De programarse Campeón En un partido Lleno de tensión Por lo que se jugaba Fue para el visitante Que así Tomó venganza De primer partido Donde ganó O no el pase Llevando Como con este resultado Obviamente La definición Para el próximo miércoles En la ciudad De los puentes De los puentes A partir de las 21 horas Los parciales Del encuentro Fueron 21 24 14 23 29 21 Y 21 14 El goleador De su equipo De del encuentro Fue el mago Azenawa Con 24 puntos En tanto Perdón Independiente Tomi Muraka Con 23 No tengo información De Dergi El sistema No me permite Ingresar No sé qué pasó Te digo Te digo acá Lo tengo Ganó 82 A 53 También está puntero De su zona Así que Es para destacar El gran momento Del básquet Pilarense En el pre-federal Los tres Están punteando Ganó 82 A 53 Frente a defensores De Glew Y su séptimo partido Jugado Roginero Se posiciona Puntero Como único Invicto De su zona En la zona Metropolitana Del pre-federal Así que también Fue con victoria De local Ya vienen Prácticamente Diríamos Que los Tres planteles Prácticamente Están clasificados Para La segunda fase Que no sé Cuando se jugará Que no sé Cómo Se jugará Porque vos sabés Que sobre la marca Suelen cambiar Las reglas De juego Así que habrá Que esperar Pero prácticamente Los tres planteles Ya están Clasificados Por la diferencia Y no creo Que sufra Ningún imprevisto Aunque esto Es juego Aunque esto Es básquet Uno nunca sabe Hablamos de Zárate Hablamos de Del pre-federal Y usted Que estuvo ahí Vamos a hablar Del histórico Subcampeonato De Atlético Pilar Con sus rancheritos En la Formativa U13 Orgullo para mí Porque estuve Desde el principio Vos mejor que nadie Lo sabés Junto a los chicos Junto a los papás Y junto a los entrenadores Así que Vos tenés el resultado Fue 93 O 90 ¿No? No me confundo Sí Hubo un partido Antes En el que Le dio la posibilidad De ser finalista A Atlético Jugaba en el final Ford El primero Fue ganando Cómodamente A 9 de julio De Chivilcoy Perdón De Junín Y después Jugó la final Frente al Argentino De Chivilcoy Y ahí fue parejo Hasta el final El último segundo Terminó ganando Argentino Salió campeón Provincial Y Atlético Ya hizo historia Con este subcampeonato Que le permite Clasificar al argentino Que ya tiene fecha El 8 y 9 De octubre Ya se va a estar jugando La primera fecha Del argentino Donde juegan 62 equipos De todo el país No se sabe Si arranca De local Atlético O no se sabe Todavía hay que esperar Lo del sorteo Para ver cómo es Dónde tiene que viajar Si es cerca Lejos Lo concreto Es que es a un partido Después ya en noviembre Se juega el segundo Y ya va a haber 32 equipos Ya está toda estipulada Las fechas De cómo se define El argentino Y después termina En un campeonato Pero que bueno Paso a paso Atlético Ya hizo historia Clasificándose al argentino Y en octubre Tiene la primera fecha O sea que Para jugar el argentino Donde me dijiste Son 60 equipos 62 62 A un solo partido A un solo partido O sea todo nada Todo nada Por eso no se sabe Ese local Visitante Ni qué equipo Te puede tocar Algunos hablaban Que te puede tocar Equipos muy lejos Pero vamos a esperar Que el sorteo Se va a dar En los próximos días Sí Y hablando De Atlético Con sus dos partidos Ya de entrenamiento Para la liga argentina El plantel Se sigue armando En San Blando Gran trabajo Para el técnico Para acomodar Bien sus fichas Y ya queda Muy poco Tampoco También para el 15 de octubre Se estipula El inicio del torneo Pero todavía No tenemos Obviamente Cómo va a alargar Atlético Si de local O visitante Y tengo una pregunta Vos que estás Más cerca De eso ¿Qué era otro partido De las formativas Para jugar El juvenil? Sí Los juniors Decís El próximo fin de semana No el otro Van a jugar El final Los juniors De Atlético Pilar En búsqueda Del título O también Clasificar al argentino Que lo consigue El primero Y el segundo No se sabe todavía Dónde Bueno Dicho esto Mi querido amigo Usted tiene las notas De los chicos Y la emoción Felicitaciones A usted también Porque su hijo Salió subcampeón Así que Esto es algo En familia Como bien diríamos Y nos estamos Dispidiendo Con todos Mis Aficientes Que me acompañan Estudios Rondán Cerámicas Carrencerías El Pampa Cerrajería El Cruce Rosa Cenícola Viajes Y turismo El Banco Provincia Cumple 200 años Es un montón Es verdad Tenemos que hacer algo grande Enorme Una torta Vamos a necesitar 800.000 huevos ¿Cuánto? 50.000 kilos de manteca 100.000 kilos de miel Además 7.000 kilos de harina 4 ceros Pero 7.000 tiene 3 ceros Dulce de leche 200.000 kilos Chocolate 300.000 kilos Rayadura de naranja 3 toneladas Salve con Mónica y César Y ahora A batir Vamos a hacer una mega torta Hecha por la gente De la provincia Y una porción Es para vos ¿Todo esto es de verdad? Sí ¿Todo esto es de verdad? ¡Suscríbete al canal! Centro de formación De Udgras Zona Norte Cursos de organización de eventos Cocinero profesional Y pastelería profesional Dictamos las clases Bajo las normas COVID-19 Con clases con cupos Reducidos al 60% Pero de forma presencial Durante 4 horas Centro de formación De Udgras Zona Norte Fabián Agüero Secretario General Convenio colectivo De trabajo y paritarias Siempre Fuimos nosotros STMP Pilar Luis Cuco Molina Secretario General Rubén Cholo García Conducción Subtitulado por Jnkoil Teleret Treinta años Conectados a vos Casa Aventura Librería y juguetería Todo lo que sus hijos necesitan Para el colegio Y al mejor precio Avenida Tomás Márquez 1295 Pilar Juguetería Con todas las novedades Amplio stock Y si no lo tenemos Lo encargas Y nosotros Te lo traemos En librería y juguetería Casa Aventura Una tradición en Pilar Avenida Tomás Márquez 1295 Pilar El Instituto Superior De Formación Técnica En Imágenes Médicas Es una institución Reconocida por referentes De la salud Y educación local Provincial Y nacional Otorga títulos oficiales Número de Diegep 8212 El Instituto Superior De Formación Técnica En Imágenes Médicas Abrió la inscripción Para el 2023 Carreras Técnico Superior En Radiología Técnico Superior En Enfermería Técnico Superior En Laboratorio Tecnicatura Superior En Acompañante Terapéutico Licenciaturas Licenciatura En Producción De Bioimágenes Cursos Postítulos Tomografía Computada Multicorte Resonancia Magnética Y Nuclear Podés comunicarte Por teléfono O mensaje Al 011 1535 64 6842 Vía web Isim.edu.ar Sindicato de Empleados Municipales De Pilar SEMPI Nazarre 1235 Pilar Buenos Aires Teléfono 0230 4260 666 Afiliate Y disfruta De cientos De beneficios Inauguramos El primer espacio Recreativo Con pileta Parque Y servicios Todo para el afiliado Y su familia SEMPI Ventaja de pertenecer Secretario General Luis Miño Cuidar a todos Los pilarenses Es nuestra responsabilidad Por eso Desde el Honorable Consejo Deliberante Te recordamos Que si tenés Que salir De tu casa Es obligatorio El uso De tapabocas Además Tratá de no llevarte Las manos A los ojos Ni a la nariz Y mantén Una distancia prudencial Con el resto De las personas De un metro y medio Recordá siempre Que cuidarte Es la mejor manera De evitar contagiarte Honorable Consejo Deliberante Pilar Así yo siempre voy Yo soy de arte De corazón El nuevo atmosférico Los dos hermanos Servicios de desagote Pozos y cámaras Pedidos al 0230 425 0094 Atendidos por sus dueños 0230 425 0094 ECO CAAMAÑO Emplazado en un predio De 11.150 metros Y su nuevo salón De 3.000 metros cuadrados Playa de estacionamiento Para más de 250 vehículos Además de lo clásico Juguetería Electrodomésticos Y como siempre Calidad y precio Porque siempre Siempre Compartimos un nuevo bloque De esta edición Y vamos a ir rápidamente A distintas noticias breves Tiene que ver con la ampliación De una información Que dábamos en el bloque anterior Universidad de Pilar Diputados Podría tratar el próximo proyecto La semana próxima Será la última sesión Antes de que se trate Del presupuesto El Frente de Todos Buscaría darle el cierre A una serie de proyectos Que cuentan con dictamen Favorable Entre ellos El de la Casa de Altos Estudios Del partido de Pilar Esperemos que una vez por todas Se trate Otros temas Su comienzo es inminente Pone en marcha La repavimentación Y cambio integral De la ruta 26 Será en el tramo Que une Panamericana Con ruta 8 Contará con dos carriles Por mano Nuevos refugios Para colectivos Luz Y veredas El municipio Busca revalorizar El centro De Delviso Y otro tema Tiene que ver Con el día Del empleado de comercio Locales Distintos locales Comerciales Permanecen cerrados Supermercados Shopping Y comercios Negocios que Funcionan Deberán acordar Modalidad Con los trabajadores Pero Es destacar Que Hoy No están trabajando La mayoría De los comercios Por eso Los van a ver Cerrados En la jornada Vamos a ir ahora Nuevamente al deporte Y al básquet Viajamos a Chivilcoy Porque ayer Se jugó el final Four De los infantiles De Atlético De U13 Los chicos En principio Le ganaron A 9 de julio Y esto le permitió Llegar a la final Frente a Argentino De Chivilcoy Que por su parte Le había ganado San Lorenzo De Chivilcoy En el clásico Después Llega las 5 de la tarde Una jornada Puro básquet Se enfrentaron A Atlético Pilar Con Argentino De Chivilcoy Y los de Chivilcoy Los locales Ganaron 93 a 90 Y fueron los campeones Provinciales De la categoría Destacar que los dos Clasificaron a Argentino Y vamos al testimonio Del técnico Atletico Hugo Turilli Y también Del mejor jugador Que tuvo el Rancho Estoy hablando De Santiago Pérez Que hablan De lo que fue El torneo Lo que fue Esta final provincial Pero también Lo que fue Todo el torneo Que es algo histórico Para el Rancho Llegar a la Argentina Y salir subcampeón Y la verdad Que si No pudimos Haber salido campeón Ganar el primer El primer Coso Pero Dimos lo posible Histórico para el club Quedar segundo de la provincia Y dimos todo Cada entrenamiento Para poder llegar a este lugar ¿Cómo fue la jornada De hoy? Se empezó ganando En un partido Que también era muy difícil Contra el 9 de julio ¿No? Si Hablando del 9 de julio Fue un partido ganable Sobre todo Porque Estuvimos Repasando Sus jugadores Sus jugadas Vimos Que hacían Sus puntos débiles Y pudimos Hacerlo bien Y jugar bien Y ganamos Debería la final Después de unas horas De descanso Y era un partido Y ya los papeles Sabía que era muy difícil Ya lo habían visto En el partido anterior Iba a ser muy difícil El partido este Contra el argentino Se lo merece Tiene un equipazo Y la verdad que Dimos todo Del minuto a uno Seguimos confiados Aunque íbamos Tres abajo Dimos todo Y Pudimos Haber quedado segundo Tres abajo Bueno ahora Clarificaron al argentino Un logro que por ahí No se esperaba Cuando empezaron A jugar este torneo Y la verdad que el argentino Es contra los 64 Mejor equipos De toda la provincia De todo el país Y ahí vamos a tener duro Y concentrado Para poder Brillar en ese torneo Y dar todo Bueno me imagino Un poco de triste ahora Pero Un campeón Provincial Algo histórico Para el club Lo decías En el comienzo De la noche Y si Como decís vos Triste Pero No hay que estar triste Porque quedamos Subcampeones Y es algo muy grande Para el club Durante De 1996 Final Pero imagino Que conforme Con la labor De los chicos Si sabor amargo Rotativo Porque Nosotros nos presentamos En el torneo Sabiendo que no íbamos A tener refuerzos Que jugábamos Con 6 mini Con 6 preinfa Todos salidos Del club No trajimos Ningún chico No buscamos Tener ningún chico Queríamos pasar El primer partido Y tratar de dar Lo mejor que podíamos En la final Sabiendo que Enfrentábamos A un equipo Con muchos Sub-13 Y con 3 refuerzos Que ahí va a ser complicado Que alguien le pueda ganar La verdad que Tuvimos una fase De grupo Muy pareja Clasificamos de milagro Todos parejos Con todos Todos perdimos Y todos ganamos Contra todos Así que bueno Sabor amargo Por no poder terminar Con el título Y cortar las redes Pero muy contento Con el progreso Y la mejora De los chicos Haciendo historia Se llegó a clasificar Para el argentino Es algo que el club El año pasado Cuando Cuando nos propusimos Arrancar en Atlético Con Jorge Con Pirucho Y bueno También estaba Mi viejo Lo que priorizamos Era volver A tener formativas Atlético Hace mucho tiempo No tenía buenas formativas Tuvo mucho tiempo En la vez Sin jugar provinciales Y bueno Trajimos chicos Empezamos a mejorar Lo que teníamos El año pasado Perdimos 4 finales A Zara Tecampana Este año Vamos No sé 80-0 A nivel formativo En racha Que no es lo importante Pero si habla Del progreso que hay Metimos los 4 provinciales 3 clasificamos Al final For provincial 1 quedamos Tercero U19 ahora viene U13 quedamos Segundos Muy contentos Muy contentos Y también Es mérito De los chicos Mérito Del cuerpo técnico Y principalmente La dirigencia Que confía Que nos deja Laburar Y estar tranquilos Es un club Que se puede entrenar Los 5 días a la semana Es un club Que entrena Mañana, tarde y noche Y bueno Estamos muy contentos Y además Meten gimnasio Es muy completo Gimnasio Natación Tenemos todo Así que bueno Nada Es muy cómodo Y muy divertido Poder trabajar así Bueno En cuanto al partido Era por estrategia Por el momento Porque sabía Que había jugadores Tanto de un lado Como del otro Que eran desequilibrantes Fue un partido Muy cambiante Las fechas De mayor diferencia La tuvimos nosotros Que hoy llegamos a sacar 8, 9 hasta 10 puntos Ellos nos chicaban Nos pasaban Nosotros los volvíamos a pasar Creo que si alguien Llevo la estadística Hubo más de 30 No sé 25 Cambios de marcador Y eso habla De la paridad Que hubo en el partido Nada Más que conforme Y muy contento Por el nivel De los chicos Bueno ahora Seguire metiendo En la sala de campana Y pensar en los juniors Próximamente En otro final Así estamos 14, 15, 6 En Olavarría Y bueno Esperemos a ver Poder traer Otro trofeo Y dejar bien parado El club A la hora de comprar O recargar su matafuego Seguridad 2000 SRL Le pone El sello de calidad Innovadoras instalaciones Y un servicio De primer nivel Elementos de seguridad Luces de emergencia Detectores de humo Y mucho más Seguridad 2000 SRL Avenida Perón 1037 A metros Del cruce Derqui 023 024 480 530 Y 4 480 531 Una empresa comprometida Con la seguridad Con la seguridad De su comercio Industria Y hogar Y sobre todo La seguridad De su gente La bancaria Nuestro sindicato Te recuerda que Tu carnet Vale Espectáculos Descuentos Recreos Salidas Hotelería Cursos Y talleres La bancaria Nuestro sindicato En Pilar Secretario General Daniel Horacio García 0234 37 48 90 La bancaria Tu sindicato Nueva dirección Ramírez 48 Pilar Horario de atención De 8 a 17 horas La bancaria Secretario General Sergio Palazzo Conducción Sindicato de empleados Municipales De Pilar SEMPI Nazar 1235 Pilar Buenos Aires Teléfono 0230 42 60 666 Afiliate Y disfruta De cientos De beneficios Inauguramos El primer espacio Recreativo Con pileta Parque Y servicios Todo para el afiliado Y su familia SEMPI Ventaja De pertenecer Secretario General Luis Miño Compartimos un nuevo bloque de esta edición Una información La justicia confirmó que investigará a Pachelo por la muerte de su padre En el medio del caso García Belsunce Se rechazó el sobresedimiento definitivo de Roberto Pachelo Falleció en 1996 Tras un presunto suicidio Ahora hay testimonios Algunos de la propia familia Que señalan a su hijo Nicolás Homicida De lo hecho Así que va a seguir ampliando esta investigación Vamos a ver el pronóstico del tiempo A ver como se viene para los próximos días Indica para mañana Mínima 10 Máxima 26 grados Bastante primaveral El pronóstico nublado Para el miércoles Va a estar despejado Va a bajar un poco la mínima Mínima 8 Máxima 22 Y para el jueves Va a estar algo nublado Mínima 9 Máxima 20 Lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional Recuerden Nos pueden sintonizar A las 13 y a las 20 Como siempre En la pantalla de Telered Y si no Nos busca por la plataforma YouTube Nos busca por Canal Pilar Chau Hasta mañana Chau